Son palabras de rencor Que sólo hablan de un gran dolor Mentir fue nuestra historia Que no es mi amor ni gloria ¿Por qué es así? ¿Por qué no hubo comprensión Ni un poco de calor Ni en ti, ni en mí? Hablar, ¿qué podemos hablar? Si todo está dicho ya Y tú podrás vivir sin mí No hay por qué fingirme, amor Pero sí, una cosa diré Que nunca volveré Palabras son Pero algo de verdad Guardé en mi corazón No hay por qué limpio No hay por qué sint long No hay por qué limpio Lo harás en mí No hay por qué salt ¿Por qué no hubo correctinglo? No hay por qué boostu Pero sí, una cosa diré, que nunca volveré. Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón. Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón. Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón. Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón.